Te encuentras bien. Siempre me ha sorprendido el buen gusto de esta agencia. En absoluto. ¿Y qué haces tú exactamente? De criatura. Y muy inteligente además. Por cierto, tu artículo sobre las esposas maltratadas es muy bueno. Me ha gustado mucho. ¿Sabes lo que me preocupa? Que con tanta armonía pueda quedar la campaña algo femenina. Saldré de aquí sobre las seis. Ay, si no estuvieras tan radiante, te echaba la bronca por el retraso. Oh, muy bien. Bien, está aquí Erika. No nos engañemos, y hablando en plata. Vende más una chica en tanga que Constantino Romero, no me jodas. Bastante buenos.